Módulo 2, lección 2, trabajo en la nube. Somos cada vez más globales. Conectarse con personas de diferentes zonas horarias se está convirtiendo en la forma más común de trabajar en la nube, ya que te permite colaborar con otras personas en una tarea en tiempo real. Hoy por hoy, existen plataformas de colaboración basadas en la nube, como lo son Drive, Office 365 o Google Classroom, que hoy permite compartir, editar, trabajar y evaluar simultáneamente diferentes proyectos o ejercicios, ya sean documentos de texto, hojas de cálculos, presentaciones, tableros y cuestionarios. La nube permite añadir contenido, editar y tener feedback a medida que otras personas participan en los documentos en tiempo real. Usar la nube para trabajar en distintos proyectos ahorra dinero y desplazamiento de los involucrados. Los miembros del proyecto pueden acceder a la información ya sea en sus portátiles, tablets o incluso smartphones. Además, brinda la oportunidad de gestionar los documentos, proyectos y evaluaciones en una plataforma online sin necesidad de manejar las tradiciones guías, evaluaciones, listas, entre otras. Por otro lado, trabajar en la nube puede ahorrar tiempo y, por lo tanto, dinero, así como garantizar la transparencia de todos los que trabajan en el proyecto. Veamos algunas de las mejores prácticas para garantizar el máximo provecho de estas plataformas. Para empezar, una conexión a internet fiable es fundamental cuando se trabaja en la nube. Esto garantiza que el trabajo no se vea interrumpido por problemas de conectividad, aunque existe la opción de trabajo offline. No siempre esta se configura de forma preterminada, por lo que deberás activarlas para así evitar perder el trabajo. Por último, es importante crear una nomenclatura reconocible para que todos los miembros del equipo puedan asignarle un orden que además pueda realizar diferentes y fácilmente los archivos en la nube y compartirlos. Explora el trabajo en la nube. En realidad, esto hará que tu tiempo online sea más productivo.